bueno señores qué más podemos decir barça cero bayern 3 bueno la que ya sabíamos hace básicamente una semana dos semanas estábamos eliminados de champions semana difícil semana complicada en cuanto para todos los barcelonistas en el mundo en general y pues obviamente para el equipo para la ruta directiva y pues nada toca intentar reflexionar toca intentar cambiar la dinámica toca centrarse ahora en las competiciones que quedan pero antes de hacer eso pues simplemente nada más quisiera empezar hoy he visto el partido y nada más un aplauso para toda esa fusión que fue el camino incluso viendo el partido que se vio hoy estuvo animando desde el minuto quizás cero desde antes de que llegaron al cabo estuvieron apoyando hasta el último minuto hasta el 90 más 4 estuvieron apoyando y nada a felicitar a la visión que fue tan no porque estuvo con el equipo como les digo a pesar de él el partido exhibido pues un 10 para la visión dicho eso pues nada más que agregar el equipo bueno el partido fue podríamos decir un partido me recuerda mucho al partido que fue contra el real madrid un partido donde no das tu mejor versión donde no te salen las cosas donde está muy acelerado donde a veces debes de tener calma vas muy rápido donde vas a veces rápido tiene que ir lento mucho para mucha falla en el pase muchas cosas son un montón de cosas circunstancias que que quedarán ahí quedarán ahí y pues dentro de todo lo malo intentar sacar lo bueno yo la verdad que no vengo a ultra defender muchas cosas sin embargo algo que ya me esperaba es algo que ya me esperaba algo que sabía que iba a poder pasar algo que iba iba a pasar en el sentido de que desde que empatamos con el milán 0-0 el último partido perdón ya se sabía que estábamos básicamente eliminados y entre más rápido pasáramos página a este partido pues iba a ser más rápido el hecho de pasar todas las situaciones ahora bien toca centrarse en liga para centrarse en la copa bueno vamos a jugar europa liga a partir de marzo y en la supercopa también así que espero yo que este partido de champions sea el último para muchos de estos jugadores para los capitanes en concreto para busquets para pique para yo y alba y que se pueda construir un equipo competitivo donde ya pues estos jugadores alguien podrá decir pero es que hoy no jugaron tres de ellos pero es un todo eso en todo es cambiar estos jugadores que te lastran económicamente deportivamente y hoy alguien puede tomar ventajismo y decir sí pero hoy no jugaron pique jordi alba y qué pasó dónde están ahora pero en el inter de milán se estaban y te condicionaron y algo que no quiero no quiero olvidar es que hay que tener el contexto de cómo ha caído este equipo en esta Champions hay que tomarlo en cuenta pero sin embargo esta Champions y si un partido está bien vas a salir bien y si otro partido está mal pues te vas a la calle o si tres partidos está mal te vas a la calle y obviamente el equipo a día de hoy está verde no es que no tenga la calidad la calidad está ahí hay que trabajarla hay que pulirla pero hoy no está a ese nivel que se requiere para estar para estar en la Champions y ya digo que la Champions tiene sus cosas random que como les digo un día puedes tener un equipazo increíble bien conjuntado pero tenés un mal día y te vas a la calle perdés tres puntos entras en una dinámica y ya vas lastrado no es el caso del Barça porque el Barça obviamente no es un equipo que esté contrastado sino que es un equipo que todavía está verde es un equipo en reconstrucción un equipo que todavía está acondicionado por muchas cosas mental y mentalmente físicamente con ciertas cosas psicológicamente también entonces yo lo que esperaba la verdad que para esta temporada esperaba que pudiéramos competir un poco mejor en Champions o mucho mejor pero estos resultados no quitando el contexto que ya les comenté estos resultados pues estos resultados te dan te abren los ojos y te dicen el equipo está verde aún te falta tiempo para que esto funcione y pues vamos a necesitar más tiempo del que posiblemente muchos barcelonistas pensábamos va a faltar mucho más tiempo no sé cuánto no sabría decir si toda esta temporada yo esperaría que toda esta temporada sirva para poder conjuntar el equipo y que el equipo vaya bien si bien es cierto hemos caído de manera dolorosa en la Champions pero igual queda liga queda la liga estamos a tres puntos de momento falta la copa del rey falta la supercopa de Europa vamos a ver qué podemos hacer en Europa así que ni modo toca asumir entre más rápido asumamos que estamos eliminados de Champions más rápido asumamos que somos un equipo en reconstrucción y entre más rápido asumamos que todavía el juego del equipo está verde pues más rápido vamos a intentar a disfrutar un poco del equipo y poder intentar apoyarlo desde una mejor perspectiva pero si venimos y quemamos todo de que xavi nos sirve que los jugadores aquí que la puerta ya que la inversión que tanto dinero etcétera 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 si nos quedamos en eso ahí pues ahí vamos ahí van a estar entonces sufriendo y debatiendo pero la verdad es que falta falta todavía le falta este equipo le falta y no hay que olvidar eso o sea no hay que olvidar hay que dejar ahorita que todos los madrid obviamente cualquiera pues el barça si el madrid estuviera en la mil vil calle pues nosotros también nos riéramos seguramente pero hay que dejar que disfruten los haters de la puerta los haters de xavi del barça los madridistas los anti barcelonistas lo que sea hay que dejarlo disfrutar está bien y entre más rápido nosotros nos centremos y como le digo nos mentalicemos el barcelona 2022 es un equipo en reconstrucción es un equipo que aún le falta aún le falta está lejos de ser un equipo regular porque es que a veces vemos unos grandes partidazos como unos grandes partidazos contra el villarreal contra el bilbao el partido en munich y otros partidos que hemos tenido pero de repente al siguiente partido vez no que equipo más basura dicen unos que que jugadores que nos sirve desde belé que nos sirve a rafinha que nos sirve marcos alonso que nos sirve pedri que levantó que acabado no el equipo está en reconstrucción y no tiene la regularidad necesaria entonces eso hay que entenderlo y ese es mi mensaje para los barcelonistas que vean este vídeo no sé si van a ser poquitos van a ser muchos pero ese es mi mensaje ese es mi mensaje a los barcelonistas yo sé que como cualquier barcelonista yo estoy enojado estoy frustrado estoy cansado de tantas derrotas de tantas de tantos partidos perdidos de tantas humillaciones pero veamos el lado positivo hay que ser positivo veamos el lado positivo se acabó la champions se acabó ni modo ya no podemos hacer nada y no podemos quejar este día si quieren y ya pero ya a partir de mañana sesión de recuperación cambiar mentalidad ya va casi va a entrar el parón de la del mundial pero ya cambiar mentalidad y me centro en la liga mi objetivo es la liga y voy a luchar a por todo yo creo que el barça tiene la oportunidad de centrarse en la liga y poder ganarla tiene la oportunidad de poder centrarse hay equipo para competir esa liga y ganarla siempre cuando el madrid pues no haga una puntuación de que no pierda ningún partido de aquí a allá obviamente hay van a haber excepciones pero creo que tenemos tenemos oportunidad de competir y ganar la liga la copa también supercopa de españa también que es un título que está ahí que lo vamos a participar también está la europa league que no sé hasta dónde vamos a llegar a ver si nos da y el tiempo marcará la evolución del equipo así que yo les decía ahora en el directo que siempre nos comparamos a veces con el máximo rival verdad que en este caso en el real madrid ustedes sabían que real madrid tiene una media aproximada de 28 años y al barça tiene una media de 24 años contando toda la plantilla y esto me llegaba a reflexionar de que el equipo aún en madrid independientemente de su estilo de juego de su forma de jugar están en una edad óptima de experiencia calidad físicamente de poder competir y dar el máximo y el barça si nosotros comparamos está con jugadores de muy buena calidad hay una plantilla de muy buena calidad pero que a nivel experiencia todavía está un poco verde todavía está un poco verde en cuanto a juego en cuanto a lo psicológico todavía se está haciendo esa transición esa transición que a veces muchos olvidamos primero que se hizo mal y nunca se hizo una transición de aquel equipo ganador del 2015 16 17 incluso 18 podríamos decir no se hizo una transición un relevo generacional no hubo un relevo generacional al contrario se hizo una agudización peor que para cuando se hiciera una transición de generación iba a costar un mundo que es lo que nos ha pasado entonces a veces no olvidemos eso de que el astre económico que nos ha traído bartomeu el astre deportivo de que muchos jugadores no se hizo la reestructuración o no se vendieron en su momento nos está costando aún incluso el día de hoy con otro presidente con otro entrenador con nuevos jugadores entonces no 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 quitemos ese contexto no olvidemos de dónde venimos y tengamos paciencia nos toca tener paciencia porque ya les digo yo qué pasaría si xavi se va que a veces muchos dicen no es que xavi no sirve no tiene experiencia y aquí entra es aquí entra es luchan dicen ahí a club a luis enrique a guardiola y si ellos fallan entonces son los jugadores algunos y son los jugadores los capitanes pique busquets jordi alba pero otros no levantó que me vas a decir que tiene la culpa de esto pedri tiene la culpa de esto gaby tiene la culpa de esto alejandro valde tiene la culpa de esto jules kundé tiene la culpa de esto ronald arabojo tiene la culpa de esto no nos equivoquemos los proyectos necesitan paciencia y eso nos toca tener como les digo o sea aquí puede venir guardiola puede venir luis enrique puede venir la combinación de los tres pero se necesitan más cosas que un buen técnico que lo tenemos tenemos a xavi yo confío en xavi aún y bueno aquí está una imagen subida en la xavi neta hasta el final y no sólo es porque sea xavi y dicen nada pero xavi si lo apoyan y espuman que también era leyenda no lo apoyaron pero es que es la sensación xavi ya demostró que puede hacer un buen fútbol y lo hizo durante un tramo sostenido en su primera etapa con todo el contexto que había y ahora sí con nuevos fichajes que le echaron la mayoría de jugadores sí pero aún hay posiciones que no están reforzadas que aún baja y que se te lesiona sergio roberto que es lateral pues tengo que reconfigurar y bueno me traen a velerín que con todo el respeto velerín pues para mí no tiene el nivel barça y es un lateral cumplidor entonces que te toca vengo yo y tengo que desajustar a los centrales y tengo que pasar a cundé a lateral entonces basta de eso necesitamos tener jugadores de calidad que te marquen la diferencia porque a este nivel champions contra un bayern contrastado que no hace mucho fue campeón de europa no te va a dar no te va a dar a menos que el bayern haga un partido horroroso y además te salga todo perfecto pues ahí sí te va a dar pero si jugó a 10 partidos lo más seguro es que vas a perder 7 y vas a ganar 3 quizás entonces hay que tener en contexto esto que la plantilla sí es muy buena muy buena la plantilla todavía le falta línea de trabajo vamos en la línea de trabajo valores como dice chavi intensidad compromiso sacrificio físico todo eso se está haciendo pero aún falta todavía la comprensión del juego hay muchos jugadores nuevos que han venido falta todavía la conjunción entre ellos y es algo que no lo vamos a lograr de la noche a la mañana yo esperaba que por lo menos ya en esa temporada poder llegar algo lejos más lejos en champions yo no lo voy a negar pero cuando estás tan mal acertadas acertadas o sea estás tan mal acertado fallando de miuris ya lo que ya hemos hablado que todos lo sabemos entonces ahí te va a ir mal y te da la primera de cambio te vas a la calle pero en liga imagínense el día todos hablan del madrid el madrid que más invicto en liga que espectacular quizás el mejor arranque liguero de su historia y el barça que está mal que está en la calle que quede gracia que hay que echar a chavi está cuánto a tres puntos de ese super madrid histórico dime tú si hay que quemarlo todo por estar a tres puntos del mejor madrid que se ha visto arranque liguero de la historia ya lo dirás que en champions en champions no estás y estás en europa ley si no estás para competir todavía al máximo al máximo nivel contra estos equipos bueno eso es lo que hay eso sí pero como les digo hay que centrarse ya en liga hay que dejar de estar ahí pensando lo que la gente diga y que lo que lo que las redes sociales porque las redes sociales si nos vamos ahorita y se los voy a mostrar si nos vamos ahorita a las redes sociales que vamos a ver aquí vamos a buscar a ver qué hay que dice la gente veamos como aquí hay de todo dice la gente aquí y veamos pique busquets dice bueno al menos la gente aparecer ya lo va teniendo clavis puestos a buscar culpables y que busquets el arbitraje pique busquets motivos estamos fuera gracias a que busquets por lo menos aparentemente la gente ya está entendiendo como les digo ya la gente está entendiendo de qué o sea ya se necesitaba un cambio regeneracional en la plantilla y lastimosamente a este alto nivel todos sabemos un error en un partido de condición a toda la toda la competición más en champions entonces nada más gente yo quería pues en caliente después de haber terminado este barça 0 bayern 3 una derrota más contra el bayern y nos vamos de champions pero con la sensación de que hubieron cosas que no podíamos controlar por los cuales estamos eliminados llámese decisiones arbitrales y otras cosas que si podíamos controlar como el nivel deportivo y hubieron errores individuales y que la sensación como decía xavi es que esta 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 vez si teníamos la capacidad digamos física seguramente el impulso de competir pero todavía falta estamos verdes y yo creo que xavi ya lo ha notado y ojalá que la dirección deportiva tenga margen de maniobra porque esa es otra que ojalá tenga margen de maniobra en la escala salarial en la masa salarial y que podamos tener la oportunidad de reforzar el equipo con laterales y algún buen pivote esperaría pero no sé qué va a pasar así que nada más gente a los barcelonistas yo les invito a hacer esto subidos en la chavineta paciencia tranquilidad la temporada se acabó en champions y en champions se acabó pero aún nos queda la liga copa supercopa de españa y la europa la liga el tiempo dirá hasta dónde podemos llegar y nada más apoyar al equipo aguantar a pechugar todas las críticas y los memes pero siempre con este equipo vizca el barça y a darle con todo seguimos a 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 ¡Gracias!